Los actos del 6 de agosto en el departamento de Potosí, más directamente en nuestra capital de Potosí. Nosotros muy contentos porque se va a llevar la primera vez esta actividad importante en Potosí. Para ello hemos trabajado conjuntamente y coordinadamente con nuestras organizaciones sociales para garantizar esta actividad con presencia y participación de nuestros hermanos y hermanas de los 40 municipios del departamento de Potosí. La nueva constitución y las políticas de Estado implementadas en el país a partir de 2010 en todas las áreas han logrado la descolonización de Bolivia y su transformación revolucionaria con justicia social, igualdad, equidad, derechos individuales y colectivos y lo supremo, la dignidad y soberanía de la patria. Y a raíz de la asunción del presidente Evo Morales en 2006, la extinción del antiguo Congreso Nacional y la creación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional en 2010, el presidente Evo Morales, adjunto al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, en el marco de la democratización de los actos oficiales por el aniversario patrio, se determinó que las sesiones del órgano legislativo en conmemoración del 6 de agosto se lleven adelante en diferentes departamentos del país por una visión de integración nacional. pues las sedes tradicionales de la celebración patria fueron, desde el 6 de agosto de 1825, las ciudades de Sucre, sede de los tres poderes del Estado hasta 1898 y desde entonces se asoló del judicial y la paz a donde se han radicado el ejecutivo y legislativo desde los inicios del siglo XX. En esa dirección, las sesiones de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional se consumaron en 2010 en Santa Cruz, en 2011 en Sucre, capital de Bolivia, en 2012 en la ciudad de Oruro, en 2013 en Cochabamba, en 2014 nuevamente en la ciudad de Sucre, en 2015 en la ciudad de Trinidad, departamento de Bení, en 2016 en la ciudad de Tarija, en 2007 fue el turno de Cobija, departamento de Pando y este 2018 será en la ciudad de Potosí. La Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 334 integrantes entre asambleístas titulares y suplentes, está dividida en una Cámara de Diputados de 130 integrantes y otra Cámara de Senadores de 37 miembros. Todos sus miembros, que representan a los nueve departamentos del país, se trasladan al departamento donde alberga la sesión de honor.